...de los distintos comandos y comanditos, así como de las unidades de batalla Hugo Chávez, que se han hecho presentes acá en este sector de La Fría, municipio García de Evia, en el estado Táchira. Como informábamos, en esta actividad se está realizando el abanderamiento de estas 31 unidades de batalla Bolívar Chávez, que hacen vida política en este municipio del país. Escuchemos a continuación las notas del himno de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!